Lo que estamos haciendo en estos momentos es intentar minimizar los daños que pueda causar la epidemia con los test masivos, con un nuevo hospital público para todas las personas que así lo necesitan, a Elisabel Zendal, como todo el mundo sabe, y también poniendo en marcha nuevas medidas económicas, que, por cierto, entre ellas, evidentemente, no está precisamente la de cerrar la hostelería, la restauración y la actividad antes. Esa, económicamente, ayuda poco, pero, insisto, la cepa británica ha cambiado temporalmente las reglas del juego. No obstante, la semana que viene les anuncio que tendremos reuniones con la hostelería, con los comerciantes y con otros numerosos sectores para, juntos, liderar la recuperación de esas dos horas perdidas y que, al menos, los despidos masivos y los cierres en Madrid pronto pasen. Gracias.